Así es, la suplencia del merecido descanso del Intendente Enciso nos ha tocado una vez más suplirlo en lo que es la titularidad del Gobierno Departamental y bueno, trabajando siempre muy cerca con la Secretaría General, Macarena Rubio y bueno, con los demás compañeros de equipo. Como decís vos, es una etapa que también nos encomendó el Intendente Enciso de prepararnos para la segunda quincena cuando él se reintegre lo que es la evaluación del 2016, sobre todo los lineamientos principales para todo lo que va a ser el 2017, así que estamos trabajando en la interna nuestra coordinándonos para tener todos los elementos arriba de la mesa para la planificación del 2017 y bueno, por supuesto, con todo lo que continúa la marcha de las distintas actividades, obra, cultura, también lo que es todo el verano asociado a camping, balneario, lo que es la nueva plaza allí, Florida Blanca en el barrio Florida Blanca que está ya en su pleno funcionamiento con lo que es la piscina, con lo que son las actividades deportivas próximamente ya gestionando lo que va a ser la puesta en marcha de la gestión de lo que es la torre de escalar entre otras cuestiones que siempre en la dinámica y en la diaria nos atiende con el desafío de que esta voluntad del Intendente Enciso de que esa dinámica personal que él imprime, de que no decaiga lo que es un desafío bastante importante que bueno, que esperemos apoyarnos a los compañeros para que eso sea así la semana pasada ya comenzamos con alguna visita a los municipios fue Fray Marco, estuvimos en Cazupá medio rápido de pasada volveremos esta semana, está pendiente Sarandí Grande también tenemos una recorrida hacia el nordeste digamos Capilla del Sauce y Nico Pérez y también hacia el sur del departamento que si bien estoy más al tanto en los detalles por cuestiones naturales de residencia, también queremos hacer una visita en funciones de la titularidad de la Intendencia para levantar alguna inquietud que sabemos que existe y poner al tanto de la marcha de algunas otras actividades que vamos desarrollando siempre acompañado en estos casos con la Dirección de Descentralización la Dirección de Abilidad y el Director Interino que me está supliendo Leopoldo Sosa en la Dirección de Obras Prestar atención a la gestión, lo que te comentaba básicamente prestar atención a las necesidades de las actividades estivales digamos, las actividades de verano, lo que es la marcha de la Plaza Hipódromo la marcha de los campings, la marcha de todo lo que es espacios públicos y bueno, y también la planificación del 2017, la preparación a la previa en una reunión que él convocará para lo que es la planificación del 2017 así que básicamente pasaron por ahí los alineamientos y bueno, ya en una actividad que estamos acostumbrados a hacer por ser parte del equipo no ha sido bastante fácil en esta instancia pero bueno, siempre esperando los avatares de la propia dinámica diaria que corresponde a esta fecha también el 20 de enero se vence la primera cuota de la patente de rodado que ya está vigente, le recordamos a todos que también eso demanda mucha atención al contribuyente y bueno, ajustando algunos detalles también en cuanto a la comunicación con los vecinos